En esta mañana con niebla Voy andando sobre piedras del camino Veo pájaros que comienzan su vuelo Comienza el día, nos llega el alba En esta mañana con niebla Voy andando sobre piedras del camino Veo pájaros que comienzan su vuelo Comienza el día, nos llega el alba Esta nieve que veo se irá camino del mar He notado mi cama caliente al levantarme Ahora doy pasos seguros en esta ruta Que me lleva al reposo donde ella disfruta Es la rutina de la vida Es lo que pasa cada día No solo a mí, a todo el mundo Mis sentimientos ahora son muy profundos Y después del paseo voy a mi estudio Dispuesto a crear una y muchas canciones Y después las cantaré Es mi canto a la vida Mi música ayudará a muchas vidas heridas Mis canciones son en verdad En verdad oraciones Y sé que alguien siempre me escucha Eso me hace feliz y me da De dicha mucha Yo seguiré cantando y creando Canciones Es la rutina de la vida Es lo que pasa cada día No solo a mí, a todo el mundo Mis sentimientos ahora son muy profundos Los sí, son muy profundos